Y para ti, mi Pisis, mi Pisis querido del alma, tan romántico, y tú, y tú que te creías. Ah, no, esa ya te la canté, ya medio huevada. No, me dice mi Pisis que, bueno, ya saliste de tanta bronca que te tenías. Acuérdate que tú eres medio gurú de la vida y del amor. Tú eres el gurú de la vida y del amor. Ahí te veo con tu bola de cristal, pero en esta semana vas a estar resolviendo cosas que ni tú te esperabas. Te van a dar consejos, vas a estar como que echándole mucha candela y vas a estar navegando en emociones maravillosas. Pero también tienes que estar como más flojito y cooperando, porque hasta de parejita vas a cambiar o de trabajo. Acuérdate que te lo he dicho, va a haber un viaje fuera del país. Te van a llamar para que hagas cosas divertidas y cosas diferentes. Estás así como que luego sintiéndote que las cosas no cambian, mueve tu cama. De ahora sí que no esté enfrente de una puerta ni abajo de una ventana para que te lleguen las oportunidades importantes de tu vida. Tienes que apapachar más a la gente grande y adulta y la tienes que respetar más. Dales una limonita a todos los viejitos de la calle. Haz cosas lindas que te van a dar ese hache y esas cosas que tanto quieres y esa voluntad de esperanza, de amor y de felicidad. Amar a tu gente adulta, a darles el apapacho que quieres y a estar muy contento y con cosas nuevas y divertidas. Ahora sí que a nadar, mi querido Pisis.